No pretendo ser nada más que un ciervo en esta tierra Y por esa razón las puertas se me cierran Sigo penetrando en la tiniebla Pero este medio está controlado por culebra Esto es Sodoma y Gomorra Compadre sabes si corras ¿Por qué te expones si tú siempre caes de cara en la lona? Quizás no estás preparado Quizás te falta soldado Quizás tú estás equivocado Y este no es tu llamado Esto es para los valientes No para los cobardes Que piden perdón a Dios ya cuando es muy tarde Cuando están a punto de desconectarte el cable Busca de mi padre pero no contesta a nadie Esto es para todas las iglesias Las que nunca vieron más allá de mi apariencia Por eso es que amo a Pablo Porque Dios usa el más puerco Para convencer con su poder hasta el máster Esta es la iglesia de la calle Y como ven predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Esta es la iglesia de la calle Y como ven predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Yo tengo un Dios maravilloso que me usa Para llegar al prójimo que ustedes no se cruzan A aquel individuo que está a punto de matarse A los drogadictos y maleantes en la cárcel Este es mi ministerio Y digan lo que digan No me importa mucho todo este criterio Si Dios está conmigo no pueden estar en contra Si Dios está conmigo mira como te comportas Somos hermanos porque tanta división Porque no practicas todo el libro Y solo una fracción El mensaje que les traigo es de salvación ¿Acaso que yo tengo otra versión? Yo creo en el mismo Salvador El mismo que murió en la cruz El hijo inmaculado de una virgen que dé a luz Y seguiré alabándolo nunca me ha fallado Déjenlo por sus pecados que me echan pa' el lado Esta es la iglesia de la calle Y como ven predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Esta es la iglesia de la calle Y como ven predicamos sin mucho detalle Y yo seguiré alabándolo a mi manera Y yo te honraré Que sea menos de mí Y mucho más de ti Dios dame el valor Para luchar por él Ser tu embajador Y yo estaré Esta es la iglesia de la calle Donde me aceptan como soy Y no por los detalles Muchos andan por ahí en tu alba La pregunta es ¿Cuántas armas han ganado? No se meten ni en los caseríos No ayudan ni a los tuyos ni a los míos ¿O este tío? Ahora todo es un negocio Para estar en la iglesia Ahora tengo que ser socio Yo solo rindo cuenta al todopoderoso Si estoy bendecido No te pongas celoso De su verde y de su palabra Soy dichoso No seas recoroso Que de su poder me gozo Esta es la iglesia de la calle Y como ven predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Esta es la iglesia de la calle Y como ven predicamos sin mucho detalle Y yo te iré alabándolo a mi manera Yeah Check it out Esta es la iglesia de la calle Geraldo Tirar alabándolo a mi manera Considérate dichoso Que Dios está en control We are liable Yeah Nunca te rinda Gran combo West ¡Gracias!